Música 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 Creo que me equivoque No! No, 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 no Saluda, wey Ya, vamos a estar aquí en la parte 1 de contra Con Revenge Ooooooooooo, la verdad buena Escuches, wey Bueno, esta wey la teniamos planeado hace rato Cuidado En la junta te lo dije, wey, que a lo mejor Iba a hacer un cooperativo aquí con el compadre Necro Así que acá estamos grabando esta wey fea Espérate, espérate Espérate, crucemos esta wey juntos, si no Nos vamos a la chucha, wey Sabes que? Bueno, ustedes, bueno Nosotros nos hemos planeado en todo caso hacer el super contra Pero no, wey Es para viking, esa wey, primero tenemos que calentar con este Y después, conchete Después nos vamos a la chucha O no? No, no se Realmente no se Vamos, a ver si nos alcanzamos a esa wey, que me pico con la wey No se Puta la verdad Ya no se Cállate un rato Ya vamos Wey, como perdí ahí wey No se Ya no importa Igual lo pasé como 20 veces antes de grabar esta wey Ay Ay, conchete muere Más del tanque wey Ya, vamos, vamos, vamos Salto de fe, salto de fe wey Salto de fe wey Salto de fe wey Oh no, es el que se escondió Ah, yo fui el que casi murió Agarra eso Un láser No, no agarre esa wey El láser no me gusta wey, pico, vamos con esta mierda Cuidado acá Conchete Se había olvidado que salía ese muero culeado ahí wey A ver se me va a acordar Tengo miedo en los saltos wey No me tengo fe en los saltos wey Mata a wey a esa wey a fea Que no me alcanzo Ahora Puta el culeado, mira, mira, yo me lo culeo al toque Ah Ya culeado Aaaaaa Uy, 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 uy Aaaaaa, wey malo Wey malo Cómo te mata, te mata el jefe esta wey a que es mal No para Pítate esa wey a fea Ahí está, ahora, a ver esa wey Ya prepárate para grabar Aquí te ha vinido la parte uno, grabar la parte dos ¡Gracias!